El servicio Mariano Rosenweig enfrentando a Valentín Comar por el torneo de Queens correspondiente a la novena categoría de circuito tenis. El partido que se está disputando en la cancha 8 de la sede de comercio. Gran evolución de Comar para quebrar el servicio. El turno de saque para Comar. Segundo servicio. Tremenda derecha de Mariano. Gran punto. Gran cierre ahí arriba en la red. 0.15. Segundo servicio nuevamente. Bien, por tomar rápido para llegar a ese drop. Otro intento de drop que se queda en la red. 30 aquí. Buen primer saque. Tremenda derecha. Lo deja parado. 30 iguales. Segundo servicio. Bien, por Valentín. 40.30. Entra.